Yo creo que tenemos mucha gente políticamente incorrecta, incluyendo muchos youtubers que son, que tienen la bandera de la incorrección política como distintivo de su canal, hablan en, son viejos parlantes, hablan en ediciones anteriores del diccionario de neolengua, creyendo que todavía están hablando castellano. Y este es el verdadero éxito del discurso de la corrección política. Lo mismo respecto de la falsa historia. Mucha gente rechaza el discurso ideológico de hoy, digamos el discurso feminista, pero se traga por completo la falsa historia del feminismo o de lo que sea. Ahora, cree que la falsa historia no es discurso ideológico, cree que son hechos, cree que es historia. Y dice, bueno, yo defiendo el feminismo en el sentido clásico, el feminismo que logró el derecho al voto, el feminismo no tuvo nada que ver con el derecho al voto, de hecho el feminismo surge como un movimiento que se opone al voto universal, al sufragio universal. Yo estoy de acuerdo con el feminismo que logró la igualdad de los sexos. El feminismo aparece en una sociedad donde los sexos ya eran iguales, no podía ser de otra forma. En Arabia no hay feministas porque las cuelgan. Donde una mujer sale a la calle a protestar por lo que sea, la cuelgan. En Arabia no hay feministas. La completa libertad política de las mujeres es condición previa para que exista el feminismo. Y sin embargo esta gente dice, bueno, pero yo rechazo estos excesos en los que ha caído el feminismo en la última década. O sea, gente se tragó por completo la falsa historia. Cree estar rechazando el discurso ideológico y haciendo la excepción de, bueno, lo que fue históricamente, cuando ese lo que fue históricamente es también ideología. Por ejemplo, me encontré este año alguien escandalizado con las pancartas antisemitas en la marcha de las mujeres en Estados Unidos. Como, oh caramba, como esto se convirtió en un acto antisemita. Yo me reí y le pregunté, ¿qué es el 8 de marzo? El Día de la Mujer. Sí, bueno, pero ¿por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer? Porque la ONU lo declaró. Ok, pero ¿por qué el 8 de marzo? Esta persona no sabía por qué el 8 de marzo era el Día de la Mujer. Les cuento. Porque me imagino que debe haber muchos en el mismo caso. El 8 de marzo se conmemora un hecho que nunca ocurrió. Un hecho difundido por la propaganda marxista que decía que en una fábrica a propiedad de judíos en Estados Unidos sacaron un seguro de vida a su nombre de todas las empleadas mujeres que tenían, lo cual es ilegal en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. Eso es una completa mentira acerca de cómo funcionan las leyes en los países capitalistas. Decía, sacaron este seguro de vida, tranquearon las puertas de la fábrica, la prendieron fuego y las mataron a todas quemándolas vivas. Estos empresarios judíos, cosa que nadie encontró sospechosa, y cobraron el seguro de vida como si nada. Bueno, eso es lo que se conmemora el 8 de marzo. O sea, esta persona estaba horrorizada de que el Día de la Mujer se convirtió en un acto, en una fiesta, en un acto antisemita, cuando lo cierto es que fue una fecha de propaganda antisemita desde sus orígenes. Repito, lo grave es que esta gente cree ser políticamente incorrecta, cree, bueno, yo tengo un criterio propio, yo tengo un pensamiento crítico. Se han tragado por completo el adoctrinamiento oficial. El que habla en Twitter, en la edición que todavía no salió del diccionario de neolengua, para decir, miren, soy una persona maravillosa, es algo anecdótico. Los que realmente importan son las multitudes que hablan en ediciones un poco anticuadas del diccionario de neolengua y que se creen la falsa historia oficial. Esos son el rebaño que realmente tiene peso político.